mensajes de los ángeles para ti arcángel miguel más consejo de tu ángel decreto para desbloquear una situación y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice el que seas una persona espiritual no quiere decir que tengas que vivir en la precariedad o no pedir nada más que lo justo y necesario todo eso es un patrón enseñado por mentes retrógradas que nada tienen que ver con la espiritualidad cada persona tiene su propia herencia divina y ha de reclamarla sin cesar aquí no has venido a padecer sino a ser feliz en la medida en la que tu conciencia se expande vas encontrando la forma de pedir y recibir del universo y en cada momento de tu vida tendrás unas necesidades que serán cubiertas debes tener una vida confortable y no pasar necesidades pero si esto ocurre debes mirar qué es lo que estás haciendo mal en tu vida que te está llevando a tener esos resultados que no son los que te mereces y tampoco los que tú deseas tendrás cosas materiales en tu vida durante un tiempo y otras nuevas entrarán en cada momento según tus necesidades pero habrá que pedirlas si no quieres verte desprovisto de ellas aprende también que cuanto más des a los demás más sitio deja para que lleguen nuevas cosas a tu vida todas tus bendiciones llegarán día tras día si cumple con las leyes divinas y permites que tu amada presencia forme parte primordial en tu vida recuerda siempre que hay suficientes bienes y abundancias para todos y sólo habrás de pedir aquello que te corresponde que ángel te acompaña hoy el ángel de la verdad te aconseja dejar siempre claro las situaciones con cada persona puede que en este momento no encuentres las palabras adecuadas para definir esa relación sentimental que mantienes profundiza en ti en lo que deseas y en lo que tienes en este momento en tu vida para saber si es lo que deseas o no hoy tu ángel te dice posiblemente te sientas estimado por personas que pueden estar aprovechándose de tu trabajo y debes poner fin a eso ha llegado el momento de frenar de parar esta situación para que nadie pueda obtener beneficios económicos con tus esfuerzos en la salud hoy presta atención a la zona lumbar y rodillas nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para desbloquear una situación yo soy la liberación de esta situación que se manifiesta en la verdad de dios gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar siempre que lo necesites abrazos de luz a tu alma hasta mañana